Para conocer mejor esta zona fronterista, siendo testigo presencial de lo que hay y no hay, nos fuimos en compañía del Teniente General Paulino Sem, Ministro de Defensa, y del General Gonel, Jefe del Ejército. La travesía será con la exactitud de una operación militar. Llegamos a Pedro Santana, nuestro primer punto. Aquí se encuentra un edificio de vigilancia militar hecho por Trujillo. Y de aquí partiremos en Bugis, ya que la carretera internacional no está asfaltada, está en muy malas condiciones y se necesita vehículo especial para poder transitar con cierta seguridad en él. ¿Cuánto punto de vigilancia entonces? En total, 78. Tenemos 78 puestos de vigilancia, entre puestos y destacamentos. Suficientes. Más dos destacamentos interagenciales, que fue el de los pilones que vimos, y el que es Gicome, que ahora cuando vamos por el norte, vamos a ver ese. Ok. Se está haciendo uno nuevo en COPEI, también interagencial. Son donde intervienen varias agencias del Estado. Aduana, Migración, la DNCD, la Procuraduría General de la República, para cuando vean los casos que sean inmediatamente de infrancia de delito, sean sometidos a la justicia. Este es un programa novedoso implementado por este gobierno. Se trata de los puntos intergerenciales. Desde el aire podemos ver el de los pilones de ASUA. Cuando íbamos camino a Pedro Santana, en Elías Pino. Este otro está en Gicome, en Mao, donde ciertamente se ve un centro moderno, construido con furgones, aire acondicionado, sillones cómodos, buena cantidad de luz. Y están varios estamentos del Estado, como la Procuraduría, la Policía, la DNCD, migración, aduanas y hasta una cárcel pública para los haitianos que entren ilegales. Los visitantes extranjeros que llegan en autobuses son requisados por aduanas y chequeados por migración. Es un centro completo y moderno, donde también se tiene pensado construir dos en los otros puntos importantes de entrada desde Haití a República Dominicana. Por lo regular, cuando las personas hacen el recorrido fronterizo, inician aquí en el puesto de la cadena, que está hacia el norte. Ahí hay un puesto del ejército, donde se le toman los datos a todo aquel que vaya a acusar en carretera internacional. Bueno, la queja es que no hay suficientes militares, la queja es que se siente la frontera totalmente descontrolada, cae desierto en eso. ¿Vamos a verla ahora? Exacto. Como lo mejor se habla es viendo las acciones que hay. Perfecto. Dime, Calcaño. Preparados ya para salir unos bugis por el recorrido que vamos a hacer. El general Paulino hace esto una vez al mes y así mantiene contacto con todos los puestos militares de la zona. Iremos desde Pedro Santana, cruzaremos el río Artibonito, llegamos a los Cacaos, el primer fuerte militar, luego al Corte, Sombrero, Palmilla, Guayajayuco, luego llegaremos a Tirolí, donde hay un mercado binacionales los lunes y los viernes, hasta llegar a nuestro último punto, el Fortín. Aquí es el primer puerto de control, porque aquí inicia la internacional, en el río Artibonito. O sea, el camino internacional es algo como... Es una carretera binacional, de los dos países. Pero no hay carretera como tal, es un camino vecinal. Es un camino, sí. Que se hizo en el año 1929, cuando se hizo la frontera y se marcaron los bornes, tanto de la República Dominicana como de la República de Chile. ¿Como cuánto metro o kilómetro? Quiere 55 kilómetros. 55. Llegamos a nuestro primer punto de vigilancia, llamado Los Cacaos. Tiene unos 20 militares y de estos hay unos 15 en esta parte de la frontera. Este tramo que vamos a realizar para este reportaje tiene más de 50 kilómetros. En ambos lados se ven los matorrales, los paisajes, el polvo y sobre todo que gran parte del camino está totalmente desolado. Este es el primer puerto, se llama Los Cacaos. Fueron de los puertos que se construyeron entre 1929 y 1930, cuando se inició la carretera internacional. Entonces, ¿dónde está Haití? Allá hay un mercado haitiano que se hace todos los lunes y los viernes con el pueblecito de Haití, que es una comunidad haitiana. Esa parte de la frontera, ¿cómo se llama? Esa parte es haitiana, eso es Haití. ¿Pero cómo se llama esa parte? Cacao también. Cacao. En este puesto militar está el proyecto Fundefro, que es una combinación de esfuerzos entre las Fuerzas Armadas y los empresarios dominicanos. En esta fundación, que fue inaugurada en 2011, se crían conejos, pollos, hay invernaderos y también estanques de peces, donde se les suministra alimentos a los militares de la zona, pero también se pueden vender los excedentes en la zona y así se recupera algo de dinero. El proyecto fue muy ambicioso. No sabemos si ha logrado su cometido. Vamos a crear un poco lo que la gente, y uno piensa que es la frontera, que uno piensa que es Jimaní, Dajabón y los cuatro... Elía Piña y Pedernales. Pero entre eso y eso hay mucho espacio. En ese espacio, ¿qué es lo que hay? ¿Hay militares suficientes? ¿No hay militares suficientes? ¿Quién está cargando? Tenemos militares, pero a partir del año 2013, el presidente ha aumentado la capacidad operacional, porque ha enviado, aparte de los militares, equipos de transporte, como motores y camionetas. Ahora, en el año 2016, se inició también con el tema de los drones. En el 2016, inicia el proyecto de los drones, comprados con tecnología israelita, ubicados en zonas específicas para momentos de vigilancia y focalizada, por ejemplo, en los mercados de Dajabón y Elías Piña, y en alguna denuncia que se reciba en una determinada situación. Esta es una de las demostraciones que nos hacen para explicarnos cómo funciona. Nosotros nos movemos periódicamente a lo que son los servicios de informaciones. Cuando se genera alguna información, se hace el levantamiento, que se crea lo que es el informe de inteligencia. Entonces, basado en el informe de inteligencia, donde podemos identificar diferentes focos de calor en la frontera, entonces nosotros nos dirigimos. Como nosotros hacemos una vigilancia previa, entonces le damos ese producto a lo que es el Ejército Nacional, al mismo J2, al mismo CFRON, para que en esos puntos críticos focalicen lo que es la vigilancia y lo que es la patrulla. Pero los drones no te previenen a ti cualquier tipo de protesta, porque una protesta es algo espontáneo que hacen los ciudadanos haitianos. Entre las características de los drones figuran su visibilidad diurna, con un alcance aproximadamente de 6 kilómetros y nocturna, con un sistema infrarrojo de 4 kilómetros. Además, como ya han oído, pueden mantenerse muchas horas en el aire. Estos drones no solo han logrado frustrar el paso ilegal de los haitianos, sino también los diferentes contrabandos que llegan al país desde Haití. Nosotros tenemos aquí actualmente una hora y 45 minutos en el aire. ¿Me permite tener una altura de 330 pies? Volvamos a esos espacios. Entre cada una de las provincias donde hay mercado binacional. ¿Dónde comenzó el incidente? En ese espacio donde ciertamente no hay un punto de vigilancia extrema, sino de dos o tres militares. ¿Qué pasa en esos espacios? Esos espacios se realizan en patrullas motorizadas, porádicamente. Recuerde que el incidente fue un sábado, donde no hay tradicionalmente cruces de personas ni mercados binacionales. O sea que el flujo es mucho menor. Ese incidente ocurrió porque el poblado que está a 2.5 kilómetros del puesto de Palmita, que es el puesto más cercano que está en esa comunidad, había dos nacionales haitianos, los cuales se les incautó dos motocicletas en Dajabón y ellos en protesta de eso incendiaron neumáticos y tumbaron algunos árboles para bloquear la carretera. ¿Por qué se les incautó esos motores? Los motores ingresaron al país y cuando se hizo el chequeo con el cerco fronterizo, no tenían la documentación reglamentaria. ¿Los motores o los ciudadanos? Los motores. ¿Y cuál es la documentación necesaria para un motor? Un motor debe tener su matrícula y debe tener un formulario que pagan en aduana para el cruce de fronteras. Ya. No tenían el formulario de... Los motores se dejaron ir por las presiones de la turba del pasado fin de semana. Si los motores fueron devueltos por esto último, definitivamente hay problemas. A veces muchas personas piensan que como es natural en estas zonas tan alejadas, donde se puede cometer tropelías de ambas partes, hay la idea de que los haitianos están ya cansados de un cierto abuso, tal vez militar, de expropiación de motores, de maltratos y que por eso reaccionan así. Usted sabe que lamentablemente en la parte haitiana, más en la frontera, no tenemos un interlocutor oficial. Solamente nosotros, la parte militar y algunos de los pobladores de la zona interactúan con la parte militar, que son los líderes, pero autoridad oficial no hay. Entonces no hay un puesto de policía, no hay un puesto de seguridad fronteriza de ellos. Si no interactuamos con personas, entonces eso crea los conflictos. La mayor parte de la zona solo se ven los militares dominicanos. Del lado de nosotros, del lado de los haitianos, se han insertado pequeñas o medianas comunidades al borde de la carretera internacional, violando así la zona de amortiguamiento que debe existir para ambos países de unos 15 metros. Hablar de la frontera desde una confortable oficina es fácil. Lo difícil es ir a ver, palpar el bosque seco, sentir al soldado apostado allí con poca comodidad, poca sociabilización. También ver la pobreza de la zona, como viven los haitianos, es un viraje total de lo que uno puede pensar, lo que es la verdadera frontera. Al Estado Dominicano le cuesta mucho mantener la frontera. De hecho, somos tan poco conocedores de eso, pero se habla de unos 50 millones al día. Eso es demasiado dinero. 50 millones al día de la frontera, pero en sostenimiento de qué? Sostenimiento de todo, de los militares, de la infraestructura, de la estructura. Bueno, imagínense, tenemos alrededor de 6.500 militares en la frontera. Si usted le pone un costo de alimentación, de sueldos, de transporte, creo que 50 millones de dinero para eso. Recuerde que los militares son los que siempre han defendido nuestra patria. Son la única persona que se ha mantenido aquí desde el año 1929, con estos campamentos que tenemos aquí detrás, intocables. Si usted puede ver la frontera hoy, puede ver que los diferentes pirámides nunca han sido tocadas. ¿Y quiénes la preservan? No es la población dominicana, son los militares. Son los 6.500 militares que tenemos en la frontera, que han defendido esta patria. Bueno, se supone una de las condiciones y de los hechos de los que militares estén es para garantizar nuestra soberanía. Ese es uno de los principales funciones. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que hemos hecho mientras Fuerzas Armadas hayamos tenido y vamos a seguir teniendo. La dominicanidad es la principal vena que tiene el militar. Mantener estos 388 kilómetros de frontera le cuelga mucho dinero, esfuerzo y sobre todo delicadeza política para evitar escándalos internacionales. Hay que recordar que el Ministerio de la Defensa ocupa el quinto lugar en el presupuesto nacional. Para este año 2018 su presupuesto es de 29.834 millones. De ese dinero, el 60% del presupuesto del ministerio se destina, según ellos, a la frontera. Lo que contabiliza para este año la inversión de unos 17.900 millones de pesos. Muchos insisten en que hay que desplegar más militares en la zona y posiblemente tengan mucha razón. Hay que construir más puestos de vigilancia también, lo que hará que aumente significativamente el gasto de la frontera al país. La utilización de sólo 6.300 soldados para la línea fronteriza no está acorde con los más de 58.000 militares activos que hay en las Fuerzas Armadas, lo que representa un 10% sólo de la totalidad de los militares. Ahora nos preparamos para ir al otro puesto militar de corte. En el camino se ven algunos motores militares y nuevamente sólo en el paisaje. Aquí entonces, ¿cuántos militares hay? Aquí hay 12 militares más el cerco fronterizo, que son de tres patrullas motorizadas más una patrulla de vehículos. Más esporádicamente traemos el dron. ¿Ese lado de ahí? Eso es haitiano. O sea, ¿dónde están esas personas en ese momento? Está en Haití. Si cruzan a la carretera, toda esa población es haitiana. Es un asentamiento que hicieron una ONG canadiense. La comunidad supuestamente vive en unos 800 de ellos y tienen hasta una escuela. Algunos no hablan español y otros lo niegan. La pobreza es evidente. ¿Quién habla español? ¿Usted? Sí. ¿Cuál es su nombre? Maquile. Maquile. ¿Hace cuánto vive usted aquí? Pues muchos años. ¿Cuántos años? En 1965. ¿Vive usted acá? Sí. ¿Y qué hace aquí? ¿De qué vive? Uno vive en la agricultura, trabajando, pasando miseria en el cunujo, sembrando su matica. A veces llueve, a veces que no llueve. ¿Cuántas familias hay aquí? Uy, tiene muchas familias. ¿Cómo cuántas? No saben. Yo, para mí, solo tengo 17 familias. 17 familias. ¿Aquí hay una ONG, una canadiense que los ayuda? No, no tienen ninguna ayuda. Ah, pero pensé que había una ONG canadiense. No. No, ninguna ayuda no hay. Ok. No hay. ¿Quién le construyó la casa? ¿Eh? Se llama Fundepo. Y aquí. ¿La fundación? La fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Fundepo. ¿Le construyó la casa y ya? Sí, ya. Ok, perfecto. Sí. ¿Los niños tienen escuelas? Sí, hay muchos que tienen escuelas, hay muchos que no pueden. La familia no tiene que pagar. ¿Y la escuela dónde está? Ahí mismo está la escuela. Ok. Allá adelante. La carretera internacional o el camino vecinal internacional se mantiene para el tránsito comercial sobre todo. Y como toda carretera internacional tiene sus regulaciones en los tratados que se hacen internacionalmente hablando. Hicimos nuestro ejercicio de caminar entre los dos países en menos de tres segundos. Así es la frontera. Aquí estamos en territorio haitiano. Caminamos. Aquí, carretera internacional. Territorio binacional. Territorio dominicano. En el camino se pueden ver asentamientos de dos o tres casos de haitianos. ¿Y si tú crees que es necesario que en esta zona se construya un muro? ¿Y cuál es tu opinión? Tu opinión entiendo que no. Esta zona es inhóspita y no hay forma de que nadie cruce por aquí. Aparte de que la Fuerza Armada tiene el control de la carretera internacional total. Ok. Usted puede ver la vegetación, las montañas. ¿Quién va a cruzar a pie por aquí? Nadie. Mucho menos en vehículos. ¿Esta zona de aquí es dominicana? Esto es dominicano, sí. Aquí hay la montaña arriba, es haitiano. Ya. Lo que me decía usted de lo de la construcción del muro. Claro. Decía que no hay posibilidad de pasar por aquí. Pero hay motores que se pueden pasar por aquí. Pero ellos pueden cruzar y cruzan los motores. Pero usted puede observar el control que tenemos con los militares, los puestos de atacamiento, los chequeos. Y eso es lo que permite tener el control de la carretera internacional. Ok. Y dentro de un momento llegaremos a la zona donde se produjo el incidente del sábado pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!